Están más que preocupados en Sevilla porque estos días de Navidad resulta que el Servicio Andaluz de Salud va a cerrar por las tardes 23 centros. Solamente quedarán abiertos 8 para toda la ciudad de Sevilla. Rocío Fede Mier, los sindicatos dicen que eso es una temeridad. Sí, denuncian además que sólo habrá 8 pediatras en los centros de salud por las tardes, por lo que preven que se colapsen las urgencias de los hospitales. Este es uno de esos centros que hasta ahora ya tendrán cerradas sus puertas durante 20 días del periodo navideño. Una época en la que las enfermedades respiratorias en niños y mayores suelen registrar sus picos más altos y la afluencia de público suele ser mayor. Desde el SAS niegan los recortes y aunque reconocen la falta de médicos, hablan de una optimización de los recursos. El cierre empezará el 16 de diciembre hasta el 7 de enero con sólo 8 centros por la tarde para 800.000 personas. Los sindicatos predecimos que va a ser una situación caótica porque eso va a repercutir también en la atención hospitalaria, lógicamente.